Por primera vez en la historia de Ecopetrol, la Junta Directiva de la empresa se reunió con la Junta Directiva de su sindicato más representativo, la Unión Sindical Obrera Uso. Así lo expresa el presidente del sindicato, César Loza. Consideramos que es un hecho histórico, muy positivo, que por primera vez en la historia del relacionamiento Uso-Ecopetrol, la Junta Directiva de la empresa y su presidente reciban una comisión de la Junta Directiva Nacional del sindicato para plantear temas de interés para las partes, para los trabajadores y para el país. Este encuentro, considerado un hito de las relaciones laborales de la compañía, subraya el compromiso de Ecopetrol con la democratización y el fortalecimiento del diálogo social. Ricardo Roa, presidente de la compañía, lo refiere en estos términos. Vamos avanzando en la maduración de las mismas, escuchamos un buen recibo de esas propuestas, de tener, por ejemplo, un miembro en la Junta Directiva de los trabajadores, es algo en lo que hay en consenso, de tener, por ejemplo, una mayor actividad y una mayor interacción con los proyectos de la transición energética, una revisión a los planes de inversión, todos estos son elementos que hemos venido madurando en las mesas de diálogo con la administración. Durante la reunión se abordaron temas claves para mejorar las condiciones laborales, aumentar la seguridad en el trabajo y promover el bienestar de los empleados. Loza lo resume así. Resaltamos la importancia del plan de inversiones en Ecopetrol, justificamos la necesidad de hacer inversiones en el segmento de exploración y producción, que garantice la incorporación de reservas, que garantice la dinámica del empleo regional y que dinamicen toda la cadena económica en cada uno de los departamentos productores. Es más, acuñamos una consigna, vamos por el millón y vamos por la transición, porque los recursos de la industria petrolera deben salir los cuantiosos recursos que se requieren para hacer la transición energética. Ambas partes expresaron su voluntad de continuar trabajando juntas para lograr objetivos comunes y enfrentar los desafíos del sector energético con una visión compartida. Lo resume así el presidente de Ecopetrol. Pero para nosotros es significativa importancia estar compartiendo juntos en un desayuno, dialogando, conversando en este nuevo estilo de conversación que tenemos con la fuerza laboral de Ecopetrol y pues por supuesto escuchando sus propuestas, escuchando sus preocupaciones y también trazando línea conjuntamente en el gran brazo, en el gran músculo que puede ser la actividad que desarrollan el sindicato y los trabajadores en la región interrectorio para apalancar nuestros proyectos sociales, diálogos en paz y la transformación interrectorial. Se concluyó entre las partes que esta reunión representa un paso significativo hacia un futuro más inclusivo y participativo en el ámbito laboral.